qué buena es el primero que veo que hace algo útil no, yo quiero con el otro son los dos me cago en la madre que os parió en toda vuestra estirpe no me lo puedo creer jajaja que es esta locura tu, tu, tu relaja relajate tengo que pegar para recuperar algo de espíritu no se que hace que hace tío que viene, que viene subnormal jajaja ahora si ahora hablamos tuyo una polla eres un cabrón eh, porque no puedo hacer crítico a él pero esto es esto es cachondeo y no 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 Ahí está.